Y ahora la historia de Barnabasco Oli Vamos a oír con atención a Barnabas cantando su dolor E inspiración vampiro tal para reír también para chupar No esperen más, escuchen bien, este cuentico que al vampiro le ocurrió Salió una noche como siempre a bantilear por los contornos de un lugar de esta ciudad Cuando de pronto por motivos que él no sabe perdió el vuelo y para de golpe que en el suelo se metió Ay, yo sé, yo sé, ay, yo sé que me he metido un palo de trancaso, me he metido un golpe He pasado por el lado de donde estaban jugando pelota y me ha agarrado el pitcher Y me ha agarrado por perrugue y me ha lanzado pajón, yo sé Ay, tú sabes quién estaba allí en el home para batear, si es alto barbie Y ahora con esa paliza no volverás a bailar más ni a chupar Barnabas, es un vampiro, Barnabas, que está re loco, Barnabas, que está tocado, Barnabas, al medio lado Barnabas, es un vampiro, Barnabas, que es muy bonchón, Barnabas, sale de noche, Barnabas, en televisión Barnabas, no, 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 no Barnabas, deja las chicas, Barnabas, deja las pavas, Barnabas, deja las quietas ¡Ahora sí estoy embromado!